Bueno, Mari Carmen tiene cinco amarillas y por eso hoy no vino. El tema de las menores, pues bueno, tenemos varias jugadoras en selección mexicana. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nos quedan minutos por hacer. Lo tenemos muy en cuenta. Pero bueno, una de las jugadoras, sobre todo la que estaba hoy en convocatoria, pues una de las jugadoras que ya ha ido tres convocatorias con la selección y que ahí se suman esos minutos cuando complete unos cuantos que le faltan. Entonces, bueno, pues estamos en eso. Cuando se completen esos, pues ya estarán cumplidos los minutos de menores. Así que no es algo que me preocupe en demasía. A ver, si no generásemos ocasiones de gol, pues sí que estaría preocupada. O sea, me preocupo más el 0-0 de Tijuana que el 1-0 con Cruz Azul o el 1-0 hoy. Sé que el potencial que tiene Tigres es para quizá ganar los partidos con un poquito más de solvencia, pero también es verdad que el rival juega. El rival juega, normalmente pues no juega con línea de cinco. Para ellas es un partido especial, porque lo he vivido yo de la otra parte, por eso lo digo, no me quiero yo meter en lo que piensan ni sienten los demás. Pero cuando yo lo vivía desde la otra parte, pues era uno de los partidos que marcabas en el calendario porque lo esperabas, ¿no? Entonces, al final, pues la liga también sube de nivel, los equipos se refuerzan bien. San Luis, aunque está en la parte baja, creo que hace un juego combinativo que no todos los equipos, aunque estén más arriba, se atreven a hacer. Eso es algo que hay que reconocerles. Entonces, bueno, pues creo que, bueno, pues por rachas así pasan todos los equipos. Es cierto que hoy nos hubiera gustado ganar con un poquito más de diferencia, pero bueno, también con una jugadora menos lo importante ahí era sacar los tres puntos. Hemos intentado también, pues que la gente estuviera con piernas un poquito más frescas para el jueves porque van a ser prácticamente en 12 días cuatro juegos y bueno, pues al final ha tocado así. Si me lo permiten, que no lo he dicho, sé que, bueno, pues muchas veces hay muchas críticas a las jugadoras, sobre todo a las que son un poquito más veteranas, pero hoy me gustaría remarcar el partido que ha hecho Fanny, Fanny Mayor, porque creo que muchas veces injustamente se la critica y hoy para mí creo que ha sido la mejor jugadora del partido en una posición en la que ya no se siente tan cómoda como la de nueve y bueno, pues quería dejarlo remarcado porque para nosotros es una jugadora clave y creo que ha hecho un partidazo ya no solo por el gol. Sinceramente, y lo he hablado muchas veces con algunas de ellas, con algún compañero entrenador también, o sea, me parece que el potencial que tiene México es enorme. Yo creo que ahora están en un proceso muy bueno, creo que Pedro, con el que, bueno, pues tengo también buena relación, creo que está llevando al equipo por muy buen camino. Creo que las jugadoras están también notando eso y creo que jugadoras como las que has nombrado, Kiana, Stephanie Mayor, Yaki, Scarlett, María Sánchez, o sea, es que son jugadoras de primer nivel, ¿no? Son jugadoras de primer nivel que podrían estar en cualquier equipo top y yo creo que la liga y la selección se tienen que aprovechar de ello. Yo creo que, bueno, pues es un proceso, yo creo que va muy bien y que ojalá ahora en Panamericanos, bueno, pues veamos a una selección atrevida al ataque que yo creo que es la mayoría de los equipos aquí en México y cómo se juega en la liga, ojalá. Gracias.